Un gusto saludarles amigos en este ya martes 7 de mayo el evangelio de hoy dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas sin embargo es cierto lo que les digo les conviene que me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el consolador en cambio si me voy yo se lo enviaré y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado de justicia y de juicio de pecado porque ellos no han creído en mí de justicia porque me voy al padre y ya no me verán ustedes de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado palabra del señor gloria a ti señor jesús me voy si al que me ha enviado pero no me preguntan a dónde vas su corazón entiendo que está lleno de tristeza así que me voy pero viene alguien que los va a orientar que los va a guiar entonces jesús está anunciando ya su partida ya su vida ya ellos lo van entendiendo obviamente no del todo pero si van entendiendo que llega su partida pero les voy a enviar al consolador repito jesús al irse está ya profetizando la venida del espíritu santo dios padre crea dios hijo redime y dios espíritu santo guía santifica y conduce estos son como obras muy concretas pero al final en todas ellas están juntos cuando dios crea también está el hijo y el espíritu santo cuando el hijo salva y redime también está el padre y el espíritu santo cuando el espíritu santo conduce y santifica también está el padre y el hijo es decir realmente están juntos en ese misterio de la trinidad pero ya se nos empieza a hablar de este paráclito también se le conoce palabra griega paráclito es este consolador esta fuerza esta presencia del espíritu santo que siempre la iglesia lo pide televisión arquidiocesana viviendo la sinodalidad